¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no llegamos a descansar en el ídolo del escultor O sí, porque me parece que expliqué que eran Pero lo digo ahora igualmente otra vez Sí, de eso sí que lo hice Son como las hogueras de los souls O sea, son los checkpoints Que tenemos donde podemos descansar Recuperar la vida Y cuando descansemos y recuperamos la vida Volverán a aparecer todos los enemigos Ahora bien Acabo de darme cuenta Y esto creía que solo pasaba cuando avanzábamos un poco más Que hay un nuevo NPC por aquí Yo creía que venía más adelante Así que vamos a hablar con ella Mierda Me gusta mucho escuchar las cosas Por eso hay veces que me voy a callar Y vamos a verlo todo Ok, se llama Emma Al servicio de cierto señor No lo dice quien es Todo suena bien en Japón Me encanta escuchar las voces, tío Últimamente me dan ganas de jugar todo en japonés A mí, o sea, yo si hay opción Lo juego todo en japonés Siempre, siempre A no ser que la O sea, lo juego todo en versión original Mejor dicho Si la versión original del juego El doblaje original es en inglés Lo escucho en inglés Porque es que se pierden un montón de En el doblaje cuando Bueno, en videojuegos y tal No, pero en series y demás Y anime Bueno, en videojuegos también Que cojones Ah, si por ejemplo Tú haces una broma en Japón Que, por ejemplo Tienen muchos Juegos de palabras y demás A ver cómo traduces tú Un juego de palabras Japón Al inglés o al español Te queda mal Es que se pierde Se pierde eso O yo que sé Expresiones que no existen en tu idioma Que en el otro idioma sí A ver cómo las traduces Siempre se pierde algo en el doblaje Por eso siempre me gusta Todo en versión original Ah, claro Ah El problema es cuando no entiendes El idioma de la versión original Por ejemplo Yo Japón Alguna palabra y expresión Entiendo Pero obviamente voy a leer los subtítulos Y también se va a perder ¿No? Pero al escuchar la voz En versión original Yo ya puedo captar Por ejemplo Si está haciendo Cuatro rimas seguidas Entonces sé que está haciendo Un juego de palabras Y que quizás Y que quizás está traducido Como hayan podido O algo O quizás entiendo De hecho Las expresiones que están diciendo De hecho Creo que en Final Fantasy 7 Remakes No paro de corregir A los subtítulos traducidos Y además Porque se nota un huevo Que quizás A los subtítulos Los han pillado del inglés En vez del propio Japón Entonces Las voces en Japón Dicen una cosa Y los subtítulos Dicen otra totalmente diferente No sé Aunque no sepa Mucho del idioma Se pueden captar Matices y demás Lo suyo sería Obviamente No tener Que necesitar subtítulos En tu lengua Pero bueno Nos había hablado Le podemos mostrar La calabaza curativa Que nos había dado Lord Kuro Que era el ítem este Que utilizamos Como los frascos Estos La comparación de Diosa Pero esto es un juego De Fronso Cuéll Así que se puede hacer Para curarnos y demás Y que se iba rellenando sola Por unas semillas Que tenía en su interior De su puta madre Vamos a mostrar La calabaza ¿La habéis dicho vos? Sí Me encanta la voz De el puto juego En principio era para Lord Kuro Pero parece que confía en vos Lord Kuro nos la dio Seguramente No se habréis dado cuenta Pero el agua medicinal De esta calabaza Se genera sola Incluso si se agota Volveréis a encontrar La llena al cabo del tiempo Pero solo cuando Descansamos en los ídolos Del culto Hay una forma de mejorar La traer de semillas De calabaza Importante La agua medicinal Y ahora surge de las semillas Con la más semillas Y más agua albergará Si encontrése alguna Trae cunera O sea que Ya sabemos que Para aumentar la La capacidad O para mejorar Nuestra calabaza Puto curativa Tenemos que buscar Semillas de calabaza Importante Un Mom tío Una media Tあの Dejarse una детей Puedes La Música Música ¿Eso es un hilo blanco? ¿Esto es lo que se crea? Si... Entonces... ¿Eso significa que aparecen los cintas del acervo del dragón? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Está bien? Ah... Es suficiente. He hecho un reloj. Perdón. No es una marca de nacimiento. Entonces eso significa... Vale. Se repite todo. Así que supongo que con esta NPC ya hemos acabado por ahora. Vamos a lo que nos interesa ahora. Como siempre digo. Estas cosas las suelo hacer super slow run. Porque... A pesar de que se hace más aburrido... Me gusta completar todo y que se vea todo al 100% y demás. Sobre todo los diálogos, historia y todo lo que se pueda hacer al 100%. Entonces habrá... Como entiendo también que es un stream y que es un vídeo de YouTube y demás. Y no puede ser tampoco tan coñazo. Habrá algunas cosas como por ejemplo los menús que estoy haciendo en Final Fantasy 7 Remake. También estoy sudando de configuraciones de materias y equipo y demás. Todo eso lo pasaré rápido. Pero lo que son diálogos y investigación de zonas y demás, sí que me voy a detener bastante. Así que por fin empezamos con la siguiente zona del juego. Y ya nos están enseñando una mecánica que va a ser muy importante. Arpeo. El arpeo de la prótesis de Shinobi te permite llegar a lugares inaccesibles y alcanzar el terreno elevado. Un símbolo circular señala los puntos de agarre cercanos. Cuando el círculo se ponga verde, el punto de agarre estará a tu alcance. Y esto es con el gatillo Death Trigger. O sea, con el... Esto es para bloquear, entonces con... Ahí estamos. Entonces básicamente vamos a poder movernos de la hostia con esta movida de puto brazo. Pero... Ahora, bien. Me... Tengo una duda. Porque yo he visto... Creo que fue Bior. Creo que fue Bior. Que hizo un run entero de Sekiro. No lo vi entero, obviamente, porque no me quería spoilear. Pero lo hizo sin la prótesis. Entonces, ¿cómo llegas aquí arriba sin utilizar la prótesis? ¿Hay algún camino secundario para llegar aquí arriba? No sé, no tengo ni puta idea. Pero bueno, vamos a darle y vamos a ver si matamos algún que otro... Mierda. Algún que otro boss en este stream, en este capítulo de YouTube. Porque si no recuerdo mal... Algún que otro miniboss... Ok, llegamos a los alrededores de Asina. Y tenemos que encontrar a Lord Kuro. Ahí tengo lo que parece que es otro ídolo del escultor. No sé qué estaba diciendo antes de esto, así que... Efecto. Vale, parece que tenemos que saltar a los árboles. Así que... Sin miedo. Y ahora bien. Eh... Hay que recordar... O sea... No dejamos de ser un shinobi, ¿no? Somos un puto ninja. Eh... Gran parte de... De su puta madre no sé qué estaba haciendo. Vamos a... Voy a intentar hacer varias de las cosas con sigilo. Ah... Porque suele ser más fácil hacer las movidas con sigilo y tal. Ah... Bueno, más fácil y más lento también. Pero bueno. Viajar a un ídolo del escultor. Ahora puede viajar instantáneamente entre los ídolos del escultor con los que habéis contado. O sea... Teletransporte entre hogueras clásico. Puede viajar con el menú de viaje de ídolos del escultor. Así que vamos a poder volver al... Al templo donde está el... El escultor. Ah... Fácilmente teletransportándonos. Ah... Ir a investigar zonas. Eh... Cuando ya hayamos pasado por ellas y demás. Y... Por si acaso nos hemos dejado algo y demás. Ah... Estoy viendo un objeto ahí abajo. Y no estoy viendo enemigos de momento. Golpe mortal sigiloso. Esto es importante porque si no te detectan... Ah... Los guardias están a su puta bola. Y... Claro, tú los puedes caer desde arriba y matarlos directamente. Lo cual está de puta madre. Esto... Esta mecánica por lo que yo he visto... No he visto todo el juego. He visto... Menos de la mitad yo creo. Ah... En algunas zonas es muy importante. Porque si hay siete enemigos y puedes quitarte al menos... Uno... Eh... De forma sigilosa. Luego... Puedes subir y demás. Reiniciar el agro. Matar a otro y así todo el rato. Pues lo haces lento pero seguro. O también puedes darte dos tres con todos. Y si eres todo bueno pues te lo cargas y ya está. Puedes ejecutar golpe mortal sigiloso contra enemigos que no te hayan detectado todavía. Uno de ellos es el golpe mortal en picado. Cayendo. Que se realiza saltando sobre un enemigo desprevenido desde arriba. Cojo rudo. Pues todavía estamos en modo tutorial porque... Básicamente lo que hice es el prólogo en el capítulo anterior. Así que no hice... No hice gran cosa. Estoy mirando a ver si hay enemigos. Porque se nos han puesto el tutorial. Porque... Aquí debajo tiene que haber alguien. Y no veo absolutamente a nadie. De todas formas que le foyan. Da igual. Si, he dicho que... What? Que... No te veía. A ver, que no me acuerdo de los controles. Vale, ahora sí. Ya sé bien. Toda la puta tráquea. Recoger botín del enemigo. Que esto lo hice mal. Me acuerdo que no aprendí a hacer esto. Porque yo pulsaba el botón y digo... No recoger una puta mierda. Resulta que había que dejarlo pulsado. Los enemigos soltarán botín en forma de objetos y... No, no. Puedes sacar varios enemigos a la vez y desde lejos. Los objetos del mundo son distintos y debes acercarte para recogerlos. Pulsa MMM. Tu puta madre. Básicamente tienes que dejar pulsado el botón X. En este caso en mi mando. Sale el vientecillo ese todo chungo que recoge todos los ítems de los cadáveres de alrededor. Y yo... No sé si es que se me olvidó. No le he leído algo. Solo he pulsado una vez y digo... No recojo nada y el cadáver está brillando. Vaya... Estará roto o algo. Pero es que había que dejarlo pulsado. Como eso es diferente no... No lo pide a la primera. Vale, las carajeas que ya las vimos en el capítulo anterior para que servían. Así que vamos a continuar. Cuando no le ponen muchas ganas a los subs me da bronca. Es que... Suele pasar o que no... Más que que no le pongan muchas ganas o que directamente los actores de doblaje son jodidamente malos. Y... No sé. Yo es que es en plan... Hay veces que es infumable. Aunque esté... De hecho... Iba a decir, aunque esté en mi idioma. Pero es en plan... Pocas cosas tolero yo que estén en español de España o en español latino o en español de... A no ser que sea... Como digo, en versión original. Me cuesta muchísimo. Pero muchísimo ver algo doblado. Pero muchísimo. Fragmento de cerámica. Un trozo de cerámica que se rompe con un delicioso crujido al lanzarlo. Lanzárselo a un enemigo para llamar su atención. Vale, esto... Somos un puto ninja, un puto sinobie. O sea que... Distracción, engaño, sigilo, todas estas cosas ya pues... Van a ser elementos que vamos a poder utilizar. A los niños de Asina les encanta tirar y romper estos trozos hasta cuando se hacen mayores. Nunca olvidan los juegos de la infancia. He leído eso como una mierda, pero bueno... Las comas y tal. Doble parry y al pozo. Me había propuesto en este... En este reinicio de la serie, que no la llegué a completar y demás y... Y hacía tanto que no lo jugaba que... Que eso, que lo estoy reiniciando. Aprender a jugarlo bien desde el inicio. Eh... Me costó mucho la otra vez este kilo. Porque... Estaba mirando a ver si había algo por aquí. Ah... Porque eh... Me empeñé en jugarlo como si fuera Bloodborne, esquivando. Y la mecánica única de este juego... Es lo de la postura. O sea, en este juego... Hay que jugar con la postura. Y yo... Estaba negando eso. Estaba jugando a esquivar. Por lo tanto, me quedo... Mucho... Avanzar. Y ahora quiero... Aprender de... Primeras. Pero... Pillar el timing del parry... Puede ser complicado. Vale, que les falle. Me he perdido más de la mitad de la vida por intentar hacerlo bien. Ah... Vale, sí, que puedo curarme con la calabaza. Eh... No me digas. De hecho, ¿con qué botón se cura con la calabaza? Vale, esto para cambiar... Para usarla con cruce de arriba. Ok. Ah... Iré aprendiendo los timing de los enemigos y demás. Aprendiendo a utilizar la... Eh... Aprendiendo a gestionar la postura. Aprendiendo a gestionar el parry, el riposte y demás. Porque... O sea, no es que los parry sean algo nuevo de la saga. Pero lo de la postura, sí. Ah... Y es algo con lo que tengo que trabajar. Eso está cerrado. Así que... Es algo con lo que tengo que trabajar. Porque luego, si no, los bosses se me van a complicar demasiado. No... No quiero estar... Otra vez 201 intentos con la dama mariposa. Como ya estuve en su día. Me ha detectado el arcabucero. Efe. Vale, vamos a... A perder el agro. Y si me encuentro con una kill gratis, pues la voy a tomar, ¿sabes? O sea... Ah... Por aquí... No quiero recordar que había algún item o algo. No, he venido de aquí. Así que ya pillé todo. Vale, ya debería haber perdido... Mierda. El agro del otro, pero... A este le puedo... Le puedo matar con sigilo también. Es la forma fácil. Y había quedado en que iba a aprender a jugar, pero... Ah... También tengo que... Efe. Hostia. Creía que estaba fuera del rango. Vale. Tengo que intentar hacer el... El parry el mayor número de veces posible. Como ahora. A sapiar todos los... Ojetillos también por aquí. Efe. Lo había dejado pulsado. Y vamos a seguir avanzando. Avanzo lento, pero... Bueno, total. La magia la he ido diciendo en Youtube. Que me tiro... Todo el puto día editando. Hará... Hará el trabajo por mí. A este... No se le puede parrear. Porque tiene un puto arco. Lo vas a pasar antes de que venga el otro. Acabo de... Mierda, perros. Los odio. Acabo de caer muy fuerte en que... Quedarme delante suya... Tampoco es... Del todo buena idea esperando a que ataque. Me va a matar. Ah... Así que puedo... Baitearle. En plan... Le meto una hostia para que bloquee y me contraataque. Y ahí es cuando le hago el parry. Porque si no me hace el cabezazo ese y... Y me lo como. Porque es demasiado rápido para... Para reaccionar a tiempo. Vale, no me quedan... Curaciones en la calabaza. No. Como era para agacharse... En este juego. Vale. Casi me crasea. Me da un pequeño tirón ahí. Puto ejecutado. Ahí estamos. Vale, vamos a pillar el objetillo. A ver que había por aquí. Dulce de ungo. Caramelo hecho en el templo Sempo con la bendición de ungo. Recepta el daño a la vitalidad de los ataques físicos. Muérdelo y adopta la postura de ungo para recibir la bendición de su espíritu inhumano y sufrir el exceso de karma del espíritu interior. Los mages de Sempo distribuyen estos caramelos por toda Asina en honor de sus héroes militares. Esto será un ítem que probablemente utilice contra bosses cuando me cueste un poco y tal. Pues tener un poco de resistencia, un poco de... Me va a crasear. Me había dado el aviso antes. Oh, menos mal. Se ha recuperado. Me está dando el juego a avisos de que me va a crasear. O sea, se ha quedado pillado ya varias veces y su puta madre. Eso, eh. Es el típico ítem que me guardaré para bosses. Ahora bien, no tengo... Bueno, tengo grajeas pero no las quiero gastar. Por aquí parece que había perritos y los odio porque... Me pudo revientar. Se mueren de un golpe pero siempre me dan... Ahí está. Yo he recordado que había un ídolo de escultor un poquito más adelante. Así que voy a poder recuperar los usos de cada base ahí. Ahora bien, yo sé que aquí había perros. O creo que había... Voy con un poquito de ventaja porque obviamente ya... Ya pasé por esta zona en mi otra... En mi otra serie. Pero os avisaré cuando todo sea nuevo. Os avisaré cuando todo sea nuevo y no tenga ninguna información. Porque es cuando es interesante y demás. Ah, voy a ir directamente al ídolo de los escultores. Se va a reiniciar todo. Luego pillaré el sujeto y miraré por aquí arriba a ver si hay algo. Ahora lo primero es curarme la vida que estoy jodido. Y recuperar la calabaza. Y espero que no me espote nadie porque aquí... Vale, tratamos con el herido del escultor. ¿Me ha visto alguien? Creo que no me han llegado a ver. Igualmente ahora se han reiniciado todos los enemigos, incluido este perro. Creo que había alguno más. Uno menos. De hecho sí que había más. Menos mal que solo duran un golpe. Que si no estaba jodido. Vale, ahora bien. Vamos a investigar... De hecho, esta primera zona como... En la otra serie ya lo investigué toda la acción por aquí. Si me dejo alguna cosilla por aquí... Tampoco es tan tan importante. Pero... También volveré en algún momento a... A reinvestigarlo todo. Hoy quiero... Hoy sí que quiero avanzar un poquito rápido. Que, bueno... Avanzar un poquito más rápido. Estoy avanzando jodidamente lento, de cojones, como siempre. Pero hoy quiero... De todas formas... Solo me queda la parte de arriba por investigar. Voy a hacer una cosa... Que no he hecho todavía... Espero que no me crece ahora. Vale, cojonudo. Ah... Aquí se viene... En cuanto he visto esta puerta... He reconocido lo que se viene aquí. Voy a intentar hacerlo con sigilo... Aunque no debería hacerme... De hecho no me hace falta, pero... Vamos a intentar hacer esto con sigilo si es que se puede. Creo que ya lo intenté una vez y... Y no lo conseguí. Rueda de Shuriken. Esto es importante. Creado por Dogen, el genio de la mecánica. Puede colocarse en una prótesis de Shinobi y usarse como herramienta. ¿Recordáis que el escultor nos dijo en el capítulo anterior... Que si encontrábamos herramientas de Shinobi se las diéramos porque nos las iba a implantar en el brazo? Pues esta es una de ellas. Puede colocarse en una prótesis de Shinobi y usarse como herramienta. O sea que es un lanzador de Shurikens automático. A pesar de su tamaño puede albergar un gran número de Shuriken en su rueda. Pues los bordes están diseñados para apilarlos. Un gran ejemplo de lo que se puede conseguir si se combina el talento de un Shinobi con la mecánica. Entonces... Justo lo que iba a explicar yo, pero lo vamos a leer. Crear herramientas de prótesis. Las herramientas de Shinobi no se pueden usar por sí solas. Tras las escultor las equipará en la prótesis de Shinobi. Puedes volver rápidamente con el... Que es lo que justo iba a decir. Con el escultor desde uno de los ídolos o usando el ídolo de regreso. Que es un ítem consumible yo creo. Así que básicamente eso. Si ahora nos queremos equipar la rueda de Shuriken para lo que se viene. Que ya os aviso que es un boss que está ahí delante. Podemos volver con el ídolo escultor que está justo ahí. Nos lo equipamos y volvemos. Yo ya digo que no me va a hacer falta. Así que... Ahí está el boss justo delante. Voy a intentar... Bueno, aquí hay que explicar una mecánica del Sekiro. De hecho no tengo vida. Así que creo que... Al final sí que voy a volver al ídolo de escultor. Pero para curarme. Más que para equipar el... El Shuriken. Vamos a curarnos. Se van a reiniciar los enemigos. Pero... Ahí está, descansamos. Voy a pasar por arriba para que los perros no me den por culo. Vale. Y ahora bien, hay que explicar una mecánica con respecto a los bosses de este juego. Al menos de lo que yo he visto. Los bosses tienen... Como vimos con el líder Sigenori Yamauchi, el boss del tutorial. Tienen... O sea, tienen más de un golpe mortal. Les tienen que dar más de un golpe mortal para matarles. Algunos dos, algunos más o lo que sea. Ah... Pero... A los bosses también les puedes dar... Golpes mortales si los pillas con el sigilo. O sea, puedes... Derrotar a... Vos estos jodidos... Muy sencillamente... Si les das un golpe mortal con sigilo. O al menos quitarle uno de los puntos mortales. El caso es que... Va a ser muy difícil que no me acerque con sigilo a este. De hecho creo que lo intenté la otra vez y... Y nunca lo conseguí hacerlo. O... Creo que... De hecho una vez si que le pude dar el golpe mortal. Atrayéndolo hasta el fondo. Y luego perdiendo el agro. Y... Haciendo una movilator rara. Yo lo voy a intentar. Pero si no vamos a tener un combate justo. Y a tomar por culo. Quizá... Si me tiro desde aquí y luego voy... Agachado. Pero es un canteo. Me va a oír de... De puto canteo. Igual le puedo pillar. Se está llenando la barra de... Alerta. Es un canteo. Vale. Este tutorial también va a ser importante. Porque hay... O sea... El juego... Añade la mecánica de la postura. Se basa mucho en estar bloqueando y en hacer parries. Pero hay ataques que no se pueden bloquear de ninguna forma. Hay ataques tan poderosos que van a superar nuestra defensa siempre. Y estos son los ataques peligrosos. Algunos enemigos usan ataques que no se pueden bloquear. Señalados con un símbolo de peligro. Presta atención. Ya que cada ataque requiere una respuesta específica. No siempre lo vas a esquivar de la misma forma. Y es por esto que yo lo jugaba como Bloodman. Esquivaba todos los ataques en vez de solo unos pocos. No me esperaba... Se golpea. No me esperaba. O sea.. Vamos a hacer algo que me quedara. Que regala el Naomori Kawarada. Estoy intentando hacerlo con parries y demás. Pero estoy claramente desentrenado o algo. Vamos a chutarnos la calabaza. De hecho toda la postura que había conseguido desestabilizarte la recupero. Si lo hago, si lo intento hacer bien Me va a acabar matando Vale, ahora hay que mirar otra cosa Que no habíamos visto hasta ahora en el juego Porque todavía no había muerto Espera Vamos a ver esto Vale, no sale ninguna escenita Pero como era la primera vez Como era la primera vez que pasaba Se me había olvidado que pasaba eso En plan, tenemos la sangre del Lord Kuro Que lo vimos en el tutorial Entonces podemos resucitar una vez Si nos matan Se me había olvidado que era otra De las mecánicas De Sekiro Que cambia con respecto a otros juegos De Frostmourne y demás Resurrección La sangre del descendiente celestial Confiere la capacidad de resucitar Con el poder de resurrección Recuperas una carga Descansando en un ídolo del escultor Y más derrotando enemigos Después de usarla Deja de estar disponible Pero se puede recuperar de nuevo Al matar enemigos Así que tenemos otra oportunidad Contra el boss Soy malísimo bloqueando A pesar de ya haber Jugado a esto Porque nunca lo intenté En mi otra partida Siempre esquivaba Nunca bloqueaba Los bosses me costaba mucho más Tardaba mucho más en matarlo Porque les tenía que bajar La vida golpe a golpe Como se ha hecho de toda la vida Por otra parte En vez de jugando Con lo de la postura Que es mucho más rápido Y demás Pero bueno Primera vez que morimos En el juego De forma completa Y nos dicen Pérdida al morir Al morir Pierdes la mitad de la experiencia Hasta el siguiente punto de habilidad Y de los zen que lleves O sea Perdemos experiencia y dinero Lo que pierdas Desaparece para siempre O sea que Aquí no vamos a Recuperar el cadáver Aquí lo que pierdes Lo pierdes para siempre Con lo cual Morir Penaliza No hay método conocido Para evitarlo Sin embargo Podría ser posible Por la gracia de los dios O de Buda Y eso es Con otra cosa Que si no nos han explicado Todavía no No me voy a adelantar Así que bueno Vamos a ver Si consigo Me han visto los perros Si se me cuela un perro Estoy jodido Espero que no se me cuelen Voy a intentar Hacer el boss Correctamente O sea Bloqueando y demás En vez de esquivando Porque si me pongo a esquivar Lo mato muy fácil Porque el boss Es muy lento Es excesivamente lento Pero Aquí he venido A aprender a jugar Para que luego No me cueste el resto del juego Vale Un par de Si seguimos bloqueando Me iba a romper la postura No podemos estar mucho tiempo Sin atacar O sin bloquear O sin Hacerle Party Porque recupera su postura El talento Si dejamos que complete Esa animación Recupera su postura Lo hace cuando está A punto de De perder la postura Ahí está Primer golpe mortal ¿Qué pasó TX? Justo te andaba esperando Y vienes en el momento Indicado Primer golpe mortal Ya se nos queda El segundo What the fuck No he esperado eso ¿Qué pasó TX? Trưởng Kín Trillos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 casses Tieni Al final, vale Yo había dicho que lo iba a matar bien Haciendo los parrys y demás Lo he intentado, le he hecho varios parrys Bloqueado y demás, al final le he matado a Gibando Porque le he matado a Gibando, no voy a engañar a nadie O sea, lo habéis visto todos Le he matado a Gibando Pero he hecho algún parry, le he jodido la postura Le he hecho, por cada golpe mortal Creo que le he hecho dos otros parrys Que le han jodido bastante la postura Con lo cual, luego podía rusear Obligarle a bloquearle el ami Pegándole un montón y tal Y que le siguiera subiendo la postura Con lo cual, más o menos he hecho un híbrido Entre mi estilo y el estilo con el que estoy a jugar Derrotamos al boss Y nos da una cuenta de oración Una cuenta de oración suelta Si empiezas cuatro de ellas en un nido del escultor Aumentarán tu vitilidad y tu postura máximas Con lo cual, esto es súper importante para el juego Actualmente el lobo tiene una Que es la que acabamos de pillar Semilla de calabaza Que nos había comentado Emma Que mejoraba, bueno, ya lo hemos visto Semilla de la que emanan aguas sanadoras sin cesar Dásela a Emma para aumentar el máximo de usos De la calabaza curativa La calabaza de agua medicina Era famosa en toda la asina Desde hacía mucho Pero fueron el extraordinario médico Dogen Y su alumna Emma Quienes descubrieron la naturaleza Autorrellenadora de esta semilla Vale, vamos a lootear al boss Y, ah, nos hemos, nos hemos reventado otro boss No era, o sea, más que Sí que es un boss Pero, como está ahora al principio Y demás, obviamente no nos van a poner Algo súper duro y demás Como todavía estamos aprendiendo Todavía estamos en plan tutorial Ahora bien Vamos a recoger esto Puñal de ceniza Está hablando de ceniza compactada Lanzalo Esto lo leímos en el primer capítulo Ahora bien Me voy a quedar en esta puerta Porque hay algo que el chat Ahora que está el Tyrex Me tiene que decir Continuamos con el Sekiro ¡Suscríbete al canal!